Hola, ¿qué tal? Para los que no saben, yo soy Víctor y bienvenidos a un nuevo video. ¡Dale! Bueno, les explico, antes de que empiecen a pensar vainas raras. Amara queita, amara... Ay, vale, bien bueno, ¿y ahora qué? Bueno, mao, nada, meten tu vaina. Bien bueno, ahora el meque en esto. Bien bueno, ¿y qué, bruga? ¿Tú eres que estás cantando vaina en la jibasa? Ah, no, no puedes cantar tranquilo. Yo no te dije nada más, huevo. Pero yo solo lo hacía por favor en el video. Aparecer tú, ¿no? Jo, jodiendo. Sí, claro que jodiendo. Claro que jodiendo, calla, claro que jodiendo. Mmm, moca, pe. Empieces a hacer tu video, vale, no, jo. Chao, pe. Bien, el video de esta semana data sobre la diva... Digo, digo, las fotos. Ay, vale, ¿y tú como que querías ir a lejos? ¿Vas a seguir, hermano? ¿Vas a seguir, weón? Ahora una última cosa. Quiero que dejen en los comentarios quién creen ustedes que tomo esta foto. Opción número uno, Bill. Opción número dos, el Meccan. Opción número tres, Nefai. Opción número cuatro, Michael Imbach. Opción número cinco, la cámara. Opción número seis, el editor. Opción número siete, ninguna de las anteriores. El ganador se llevará un consuelo... Un premio, un premio, un premio. Bueno, bueno, ahora sí, empecemos el video. Bueno, cuando se toman fotos y no se dan cuenta de los fondos. A veces la chema puede ser burlita y todo, pero el fondo como qué? ¡Ah, caga! Por eso yo me tomo las mejores fotos con los mejores fondos. Primero, déjame tomar una foto. Yo solo soy un chico muy cool. ¿Cuál será tu culo? Bueno, bueno, lo que quería comentar era que si recuerdan que hace rato les pregunté con voz idiota. Bueno, lo que quería decirles es que la respuesta al siguiente punto era Pero ahora, si tú quieres experimentar que tomas el TEC 13, TEC 13, dile que te tomo una foto. Dile, dile. Dile que te tomo una foto. Mira, no, tome una foto, porfa. Ah, ajá. Ajá. Pon la cámara pa' acá. ¿Cómo es esto? Ajá la cámara. Mamá, mamá. Ya, ya, ya. No, no, mamá, no, va pa' acá. No, va. Ya, va. Mamá, mamá pa' acá. Ya, va. La, va. El día de hoy le voy a dar un tip a los muchachos. Este tip es infalible. Si ves a una chica, y es tan hermosa, su cabello brilla, sus ojos también, y tiene la sonrisa más hermosa que has visto. Pero tú, ¿quieres papo? Simplemente le vas a decir esto. Mira, tontita, ¿sabes que la otra vez estaba por allá, por encima, y le voy a ir de la bolsilla, y ella con mi bolsita así, cargadita, muy de fina? Entonces, no, yo voy pa'l piso y yo, cum, qué bonita. Entonces, cuando levanté para acá, hasta yo leí el nombre, el nombre. Yo leí el nombre y, hija, esta es la cegula de Mayke, el animal, que es frinche. Entonces, yo, bueno, se la tengo que llevar, la tengo que pirar. Pero yo vine pa' acá, pa'l ranchito, pa' la casa, cuando yo estuve. Y bueno, nada, yo no la vi. Te hablo claro, tú no la vi. Pero entonces, yo bajé, pum, 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 mano derecha, mano derecha, mano izquierda, mano izquierda, mano azul, mano trifásica. Entonces, yo me lanzo por ahí, por donde estaba un perro, cual, no, robé la violenta, me mordí todo, viste, pa' traerte la cegula. Entonces, yo no quise la foto, porque si a ti no te cuadra ceguita, hay que yo vea la foto, que no está viendo la foto. ¿Estás claro? Entonces, yo no te puedo estar dando la cegula así, jamoneo, un diálogo, mano. Entonces, dime, qué hago así, qué hago así, cómo resolvemos esto. Y así a usted le va a dar, papá, pajo. Otra cosa que me ha dado mucha la atención es que se vuelven poetas y poetas. Bueno, hoy día no tanto, ya les explico. Tranquilo, Galileo, que los peos huelen feo. ¿Qué carajo tiene que ver eso con tu foto? Y uno queda como que, coño, ¿para qué pones en la reflexión si es simplemente una foto de tus carillas? No entiendo el sentido, ponete ahí todo JP para tomarte una foto y ¿qué? Otra vaina que de verdad yo no entiendo como hombre es... Bueno, las chapas que se toman fotos de un solo lado. Ellas dicen que se toman fotos, pero que de un lado se ve mejor que de otro. O sea, no entiendo esa vaina. Yo sé que tú no lo haces. Coño. Yo sé que tú no lo haces. Supongamos que va a una cita. Ay, ay, ay. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien, vale. Me alegra. Bien, bien, vale. ¿Y por qué estás así al lado? ¿Tienes tortícolis? No, no, lo que pasa es que de este lado me veo mejor que de este. Sí, sí. No me voy a dejar. Ay, ay, ¿en serio? ¡Mierda, ¿qué le dices? Ay, Dios. Ya va, ya va. Espera. Se me quedó algo en la casa. Ya va, no te vayas. Ya va, no te vayas. Ya. Y ya. Este fue el video de esta semana. Espero de verdad que les haya gustado. Que les den manita arriba. Que se suscriban. Que hagan todos esos manos. Que se van, digo. Porque eso me va motivando a hacer más y más videos para su entretención. Sí, sí, sí. Entretenimiento. Muchachos. Sean originales. No se estén dejando llevar por comentarios como los de este video. Si ustedes quieren comentar fotos tipo XD. Si quieren hacer lo que hagan, lo que quieran con sus fotos. O sea, son suyas. Por eso mismo se las tomaron ustedes. De su cuerpo, de su imagen. En sus pensamientos. Somos libres de ser lo que queramos. Menos de cinematones y oleos. Vamos a ser felices y vamos a aceptar. No a los filtros. Ok, no. Y recuerden que entre clic, clic y el suplecemos. Más personas somos las que este contenido mejor. Yo subí este canal. Hasta la próxima. ¡Para mi video ahí! ¿Qué pasó, hermano? ¿Qué pasó, hermano? ¿Qué pasó? Si Dios es la luz, ¿a no era gente? La gente al vino, la gente al tía. We don't know. Vamos a hacerlo como una foto. Para que se haga más criminal. Vamos a hacerlo como un maniquí. Maniquí. A pegar a todos. Maniquí, maniquí. Maniquí challenge. Me no know. Y tú puedes espistar. Le voy a dejarlo a ustedes sin salud. Saludos para los de este video. La gente seria. Saluditos para David Pacheco. Eduardo Camero. Vin Marvarina. Javier Alexander Molina. Daniel Arias. Álex Alcanto. Casi. Alto trapero de aquí. Marco Gutiérrez. También conocido como Elforia. Alto productor de Tusca. Jesús Tesara. Gabriel Díaz. Sily González. Decimal Delgado. Emariel Vargas. María Patricia Roja. André Alejandro Bendía. Alia BPC. Alto beatmaker. Papá. Hagüino. Rescate en lírica. Andy Santos. Otro alto rapero. Trampero. Pachatero. O sea, Antonio. Mariana Mareo. Digo, Mavare. Mala mía, calza. Kichimoto. Digo, digo. Kichi Gentelí. Casa. Yo no soy gringo. Mala mía. Impresto. Richer Alexa. Rani Paredes. Lionel Roja. Yo. Mee. Elisabel Tobal. Nino Oscar Hernández. Roberto de Jesús. Ojo, mhm. Lady Mara de Charly. Emilia Alexandra Sandoval. Eita, como palo Sandoval. Tú como crees el primer loco, ¿no? Y Rai Balsa. Bueno, nadie en este video. Espero que les haya gustado el video. Que lo disfruten. Que compartan. Que se suscriban. Para que la gente vea que lo quede. Y bueno, nada. Espero que el video no sea tan largo. Chao. Nos vemos. Y escuchen sin tal lírica al final del video. Soy un jamaiquino. Importado de Japón. Soy un jamaiquino. Importado de Japón. Soy un jamaiquino. Importado de Japón. Soy un jamaiquino. Importado de Japón.